¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy en nuestro estudio tenemos unas visitas muy agradables de la UTE Cancún. Ella es Marta Lizárraga, jefa del Departamento de Gestión Empresarial y Ana Lucía Méndez del Área de Bolsa de Trabajo de la UTE Cancún. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el espacio. Un tema muy importante. El jueves es la Feria de Trabajo de la UTE Cancún. ¿Nos platican un poco de ahí? Claro que sí. Es la tercera emisión, es la tercera vez que organizamos esta feria que tiene el objetivo de tener el acercamiento de las empresas, el sector empresarial con estudiantes egresados y se abre también a público general para todas las personas interesadas. Pueden asistir este jueves próximo a las 11 horas, vamos a dar inicio, en el cual van a poder encontrar empresas de todos los sectores ofertando sus vacantes ahí en el espacio de la universidad que está reservado exclusivamente para este evento. ¿Y los dos años anteriores también lo he hecho allá en la universidad? Exactamente, ya es la tercera emisión. La verdad es que queremos continuar y agrandar y tener más beneficios de los que se obtuvieron en años pasados, pero la verdad es que sí es un proyecto que vemos que va a crecer año con año. Iniciamos con 25 empresas en la primera emisión, después se sumaron 35 en la segunda emisión y ahorita queremos cerrar aproximadamente con 45 empresas registradas ofertando sus vacantes. ¿Qué es lo que se hace? Las empresas van, promocionan los espacios en los cuales ellos tienen la oportunidad de colocarse. Damos preferencia también a las empresas que tienen un perfil académico para cubrir las necesidades de nuestros estudiantes y egresados, pero también van a ofertar empleos de todo tipo para las personas también interesadas y que gusten acompañarnos. Queremos que este evento se lleve a cabo en los siguientes años y queremos dejar un impacto obviamente en la sociedad a través de este tipo de eventos. Y ahora me decían que va a haber una nueva modalidad, va de transporte, ¿no? Exactamente. Sí, vamos a contacto del servicio totalmente gratuito, va a ser la salida a las 10 y cuarto para que puedan estar a las 11 de la mañana que va a ser la inauguración. El paradero va a estar en el San Francisco Telas para que de ahí puedan regresar hasta las 12 y media que vamos a contactar el regreso del camino. Excelente. ¿Empresas de cómo qué tipo? De todos los sectores, tenemos el sector turismo, obviamente, por ser el destino principal, comercios, restaurantes, empresas de tecnologías, espachos contables. Exactamente. Tratamos de que sea una diversidad de sectores para abarcar cualquier tipo de perfil de egreso de los propios egresados estudiantes y también del público para que se interese en acudir a nuestras instalaciones. Todo aquel que quiera asistir basta con que aborde el camión en el paradero de San Francisco de Asís y los lleva al auto de Cancún. Exactamente. Llevan sus documentos y su currículum. Sí, es muy importante que vayan con la documentación preparada. De todas maneras vamos a tener ahí unos formatos de solicitud de empleo para las personas también que gusten acudir a los módulos de información que vamos a tener y se les puede proporcionar su solicitud de empleo para que en ese momento a las diversas opciones de empresas ellos dejen sus documentos. ¿Qué cifra de vacantes son las que van a poner en oferta? Tenemos un récord de que en las emisiones anteriores, en la primera feria se realizó con 550 vacantes. Exactamente. El año pasado tuvimos mil espacios y bueno, esperamos superar esa cifra alcanzada el año pasado. Esperamos que se cumpla porque tenemos ahorita más empresas interesadas para registrarse en el evento, entonces esperamos cubrir más allá de las mil vacantes ofertadas. ¿Se le da continuidad después de eso? O sea, si alguien adquiere empleo con una empresa, ¿le dan continuidad a ver qué sigue, si realmente los contratan, si están a gusto? ¿O en ese momento pierden contacto con ellos? Lo que nos llevamos de la feria por estadística es el número de asistentes, es el número de ofertas ofertadas y también el seguimiento de cuántos se llevan como prospectos, público general, estudiantes egresados. Ya el proceso obviamente de reclutamiento y selección en algunas empresas pues ya es un poco más con restricciones para compartirnos información, pero las pocas empresas que nos comparten esos datos, claro que sí llevamos el registro de eso. Claro, y me imagino que con todas las prestaciones de ley y todo, a mí no sé por haber, ¿no? Sí, tratamos de que las empresas estén establecidas formalmente y sobre todo también que tengan algún tipo de vinculación con nuestros estudiantes. Sabemos que para formalizar ahí la vinculación con la universidad pues también los invitamos a formar parte de nuestro catálogo de empresas vinculadas a través de convenios de colaboración. Claro, y los jóvenes me imagino que felices, ¿no? Porque les llegan, aquí está el trabajo de cuenta, ¿cuál es el que está grande o el que llena las cualidades y capacidades, ¿no? Exactamente, además también tratamos de hacer conciencia a las empresas de que como nuestro modelo educativo es diferente a los demás y las prácticas profesionales que realizan nuestros estudiantes en los dos periodos que ellos realizan, que lo consideren como una experiencia laboral y que nuestros, ahora sí que nuestros recién egresados sean contratados inmediatamente sin esperar la experiencia laboral que se requiere en algunas empresas, ¿no? Entonces es muy importante que también consideren la parte de que nuestro modelo educativo es diferente, es práctico y está avalado al 100% con las prácticas profesionales que realizan nuestros estudiantes. Y a diferencia de otras escuelas, los jóvenes salen con ocho meses de capacitación, ¿no? Exactamente, capacitación, con una rotación en algunas empresas o a lo mejor ya con una especialización, ¿no? Y esto está avalado. Tan es así que es constancia para que ellos puedan emitir su cédula y su título profesional del nivel educativo. Ah, pues excelente. ¿Algo más que nos quieran agregar? Pues cualquier empresa que quiera inscribirse todavía está a tiempo, puede reescribirse en la página de bolsadetrabajo.com.arro.mx o comunicarse al 881-1900-1151 y 1152 y cualquier información les damos a sus órdenes. Sí, y ustedes tienen empresarios la oportunidad de ofertar sus vacantes y aquí en la Uteca de Cancún le da todas las oportunidades seguramente, ¿no? Claro. Basta con una llamadita al 8. 8-81-1900 extensión 1151. O en el Facebook le pueden contactar. En el Facebook también de la Universidad, Universidad Tecnológica de Cancún, ahí directamente nos pueden pasar los contactos también. Pues bien, amigos de Cancún y Contrapunto Noticias, jueves 11 de la mañana en las instalaciones de la Uteca de Cancún, bolsa de trabajo completamente abierta a todo el público. Gracias Marta Lizárraga y gracias Andalucía Méndez por la visita de Cancún. Al contrario, muchísimas gracias. Nosotros amigos, hasta la próxima entrega. Gracias.